Sin muchas sorpresas en la clasificación general, se cumple la primera semana en el Giro de Italia. La que empieza promete muchas emociones en la montaña. Egan sabe lo que tiene. La experiencia de haberse ganado una de las grandes. Su mejor condición física frente a la temporada anterior. Un territorio que le es muy familiar porque en Italia inició su carrera como profesional. Pero además, tiene equipo. El Ineos Grenadiers es una de las escuadras más poderosas del World Tour. Un equipo británico que ha sido protagonista del ciclismo profesional desde su formación en 2010. Y una década en la que siempre ha figurado. Desde 2018 son campeones en el Giro de Italia. Si Egan llega a Milán vestido de rosa, completarán el cuarto título consecutivo en esta carrera. Estar acompañado de los mejores representa una gran ventaja para los ciclistas que llegan a competir por el primer cajón. Pero hay un elemento más que puede hacer la diferencia. La buena relación entre cada uno de los integrantes. No se trata de estar en el equipo, es ser parte del equipo. Y a Egan se le ve cada vez más cómodo. Durante estos ocho días de Giro ha demostrado madurez en su carrera profesional. Ha propuesto estrategias. Y el equipo le cree. El trabajo en equipo puede hacer la diferencia. Quedan dos semanas, las más duras. Y si logran conseguir la camiseta rosa, deberán defenderla hasta el último día.